Bueno hermanos, Jehová Dios de Israel los bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Mi nombre como ustedes saben es Víctor Manuel Ahumada Ruiz para servirles en esta hora y en este día Pues este quiero agradecerles a todos por ver mi video y este quiero también agradecerle a todos los hermanos en Cristo Que me escuchen y que puedan ver este video y a todas las personas que aún no conozcan de nuestro Señor Jesucristo También les quiero agradecer por abrir este video si en algún momento lo hacen pues Quiero que sepan que cuando yo grabo un video es por agradecimiento a mi Señor Jesucristo Y por darle gloria y honra a mi Señor Jehová Dios de Israel Quiero hacer una oración antes que pueda yo comenzar este mensaje para pedirle a mi Señor Jesús que bendiga A todos mis hermanos en Cristo en todos los lugares del mundo donde se encuentren predicando su evangelio y glorificando su nombre Y este Quiero Que todos este Escuchen este mensaje A las personas que les llegue este mensaje pues Es un mensaje de De reflexión para agradecer a nuestro Señor Jesucristo todo lo bueno y lo malo que ha Que hay Que ha acontecido en nuestras vidas porque Solamente Él es el El único que puede Que puede ayudarnos A pasar Todos los problemas Todas las situaciones difíciles que haiga en nuestras vidas este Quiero que ustedes escuchen este testimonio Y pues cabe mencionar que pues ya tenía tiempo que no Que no hacía un video verdad pero Hoy este Hoy quiero hacer un Un video para agradecer a mi Señor Jesús de todo De todo Bueno De todas las bendiciones que ha Que ha este Que ha este Mandado a mi vida y a la vida de mi familia Y agradecerle también por Haber puesto gente en mi camino que me hablara de mi Señor Jesucristo Al cual ahora honro y glorifico Porque Hubo un tiempo en que Realmente yo no Yo no creía Yo no creía en el Señor Jesús Yo no creía en Dios Pero Dios Dios tomó su tiempo para Para poner gente en mi En mi camino que me hablara de mi Señor Jesucristo Y quiero agradecerle por eso Primeramente por eso Que Él colocó Personas en mi vida que me hablaran Que me hablaran de mi Señor Jesús Y Este Y me hicieran comprender que solamente Él pueda Podía ayudarme no En mi situación Que yo pasé Que yo estaba pasando en En aquellos tiempos Mucha gente ya conoce mi testimonio Y Y pues este No quiero justificarme porque no había hecho Ya videos verdad Porque no hay No hay excusas para no alabar a Dios Todos los días Todos los días de nuestras vidas No hay excusas para no alabarlo Ah pero Pero si quiero decir que Ha habido situaciones difíciles Que he pasado Ah pero Este Aquí estoy Aquí estoy parado y firme En mi Señor Jesús Y agradeciéndole Por todo lo bueno Y lo malo que Pueda Venir a mi vida Porque sé que Él es Señor Él es Señor Y dueño de mi De mi De mi vida Y Él puede Él puede disponer de ella Cuando Él quiera Verdad Pero Quiero agradecerle Una vez más Agradecerle Este Este mensaje Se trata De agradecimiento Verdad Porque muchos Este Muchos A veces pasamos por situaciones difíciles Y pretendemos Como mi pastor me dijo O sea Pretendemos que Dios nos Nos conteste Inmediatamente Cuando necesitamos de su ayuda Verdad O sea Este Lo que yo quiero Decirles es que Hay muchas personas Que Cuando pasan situaciones difíciles Quieren que Dios Les Les responda de inmediato Pero ¿Qué hay cuando nosotros Cuando Dios nos responde Y nosotros No respondemos También De inmediato A darle la gloria Y la honra A nuestro Señor Jesús Y dar a conocer Que Dios Que Dios ha sido bueno En nuestras vidas Si Este Yo la verdad Este Si he dejado De hacer videos Porque se me han cargado Muchos problemas Verdad Pero les digo No me justifico Solamente les Quiero explicar Un poco Porque no he No he hecho videos La verdad Este A veces Han surgido Muchos problemas Pero No hay porque No alabar a Dios Y ahorita Lo estoy Lo estoy haciendo Y Y quiero Que ustedes Este También escuchen Que De mi boca Que Jesús es bueno Que nuestro Señor Jesús Es bueno Y nuestro Nuestro Señor Jesús Ahí está Está para todos Para que nosotros Le pidamos Le pidamos Lo que nosotros Queramos Pero que también Nosotros Sepamos agradecerle Cuando O sea Este Aún Cuando aún Todavía no nos conteste Nuestras peticiones Va Dios me Dios me ha Sorprendido Grandemente A mi en mi vida Porque realmente Este Dios me ha bendecido Mucho 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 Dios me ha bendecido Bastante Al grado De que yo De que yo Me he quedado Sorprendido Cuando Cuando yo Estoy en algún Problema Digo Señor Que voy a hacer Dios me responde Dios me ha respondido Y Y hoy quiero Alabarlo Y glorificarlo Ese es mi agradecimiento A Dios Alabarlo Y glorificarlo Y darle toda la honra Y toda la gloria A mi Señor Jesucristo Y darle gracias Por mis hermanos En Cristo Que aunque estén lejos De mí No se han olvidado De mí Este Siempre están ahí Para apoyarme Le doy un Le doy un Agradecimiento Desde acá Desde Desde México A los hermanos Del refugio De David Por todas Las Por Todas Las Las Este Las oraciones Y el apoyo Que me Que me Que me han dado Desde Este Desde allá Desde los Estados Unidos Realmente no tengo Con que agradecérselos Pero Sé que ellos Sé que ellos Siempre están dispuestos Para ayudar Ayudarme Y ayudar A cualquier A cualquier persona ¿Verdad? Siempre y cuando Esté Estén sus posibilidades ¿Verdad? Quiero Agradecerle A los A los hermanos Del refugio De David A la A la familia Díaz Quiero agradecerle Al pastor Rudy Navarro Quiero agradecerle A su esposa Lourdes Agradecerle Al hermano Michael Y a su esposa Fátima Quiero agradecerle Al hermano Armando Y a su esposa Quiero agradecerle También a todos Los integrantes Del refugio De David Que han sido De gran bendición No solamente Para mi vida Sino para la vida De muchas personas En el En este mundo Donde Dios Les ha dejado Los ha dejado Alcanzar Alcanzar Que yo siempre Estoy agradecido De haberlos De haberlos Conocido Estoy agradecido De Dios Estoy 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 contento Porque Porque sé Que yo encontré Dios puso En mi vida Hermanos Verdaderos En Cristo No Porque O sea Porque les digo Hermanos Verdaderos En Cristo Les digo Esto Porque Hay muchos Hay muchos Cristianos Entre comillas Que realmente Este Dejan mucho Que desear Pero Yo no Yo no los vengo A criticar A los hermanos A estos hermanos Sino Vengo a hacerles Un llamado En el nombre De mi Señor Jesucristo De que La iglesia De que la iglesia Hemos sido Hemos sido Llamados Hemos sido Llamados Para Para ayudar A las A las personas Cuando están Nuestras posibilidades Si es Económica Moralmente O este O como Dios Nos Nos pueda Permitir Ayudarles Verdad Hemos sido Llamados Para eso Sin embargo Hay muchos Hermanos Hermanos En Cristo Que Que la verdad Este En vez de ayudar A los hermanos Los hunden Los Los hunden La verdad Los hunden Y los Y los Rechazan Cuando Cuando ven Que No son Los hermanos De su De su Nivel Cuando se Trata Cuando se Trata De hablar De niveles En las Iglesias Porque Hoy en Día Desgraciadamente Entre los Hermanos Se ven Se ven Se ven Desde niveles Desde niveles No se Si ustedes Me entiendan Pero Hay hermanos Hay 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 personas En las Iglesias Que Realmente Es difícil Encontrar Verdaderos Hermanos En Cristo Solamente Se los Puedo Decir Y este Por eso Yo estoy Agradecido Porque Dios Puso En mi Camino A personas Personas Que Realmente Que Realmente Yo sé Y estoy Seguro Que son Que son Hermanos Hermanos Verdaderos Que De verdad De verdad Están En comunión Con nuestro Señor Jesús Que de verdad Siguen Sus pasos Que de verdad Aman al Prójimo Si El Mandamiento De oro De nuestro Señor Jesús En la Biblia Todos Lo Conocemos Verdad Este Es Amar Al Prójimo Amar Amar Al Prójimo Como A ti Mismo Y no Solamente Por ayudarlo Económicamente Sino Por ayudarlo Moralmente Moralmente Cuando el Hermano Está Caído Porque Hay hermanos Que A veces De tantos Problemas Que llegan A sus Vidas Se Desaniman Se Desaniman Y es Cuando Necesitan Ellos Que los Demás Hermanos Lleguen Y lo Levanten En el Nombre Del Señor Jesús Con Oraciones Con Ánimo Con Con Este Con Con Consejos Moralmente Sin embargo Hay hermanos Que Realmente Ven Al Hermano Caído Y En vez De De Levantarlo Lo 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 Patean Más O sea Lo Lo Humillan Más Y lo Desechan Por eso Es que A veces Mucha Gente No Quiere Venir A Cristo Por el Ejemplo Que están Dando Por el Ejemplo Que están Dando Muchos Hermanos Que La Verdad Este En vez De Alabar Y Glorificar Con Sus Hechos A Dios Hacen Todo Lo Hacen Todo Lo Contrario Si Bueno Pues En Esta Hora Hermanos Yo Le doy Gracias A mi Señor Jesucristo En El Nombre Poderoso De Nuestro Señor Jesús Le doy Gracias Le doy Gracias Porque Porque Hay Hermanos Hay Hermanos Verdaderos Que De Verdad Ayudan 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 De Corazón A Las Personas Necesitadas Le doy Gloria Honra A mi Señor Jesucristo Porque Ha Puesto Una Iglesia Verdadera Que Aún Sigue Caminando En Esta Tierra Glorificando Y Alabando Su Nombre Con Hechos Y Predicando Su Nombre En Las Naciones Con El Ejemplo Con El Ejemplo Que Nuestro Señor Jesucristo Nos Nos Dejó Cuando Estuvo Con Nosotros En Esta Tierra Yo Le doy Gloria Y Honra Por Esos Hermanos Lo Alabo Y Lo Glorifico Porque Él Es Bueno Y Porque Él Nos Y Porque Él Nos Ha Amado Más Allá De Lo Nuestro 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 Señor Nos Ha Amado Porque La Biblia Dice Que De tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo Unigénito Para Ser Crucificado Por Nuestros Pecados Que Más Grande Amor Puede Haber Si No Es Ese Verdad Este Hace Poco Vi Un Hace Poco Vi Un Este Un 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 Mensaje Que Me Que Lo Que Lo Que Sostuvo A Nuestro Señor Jesús En La Cruz No Fueron Los Clavos No Fueron Los Clavos Clavados En Sus En Sus Pies Ni En Sus Manos Sino El Amor Por Nosotros Eso Fue Lo Que Sostuvo A Nuestro Señor Jesús Y Ese 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 De Tomar Todos Los Hermanos En Cristo Cuando Somos Cuando Somos Llamados Para En El Momento Para Ser De Bendición Si No Les Digo No Solamente Económicamente Sino Para Predicar El Evangelio Donde Quiera Que Andemos Glorificar A Dios En Donde Quiera Que Andemos Con Nuestros Hechos Este Dejando Ver Dejando Ver Al Señor Jesús En Nosotros Si Este Yo Sé Que No Somos Perfectos Pero Yo Mismo Me Cuento Entre Eso No Somos Perfectos Pero Debemos Estar Dispuestos Para Servirle A Nuestro Señor Jesús Servirle Para Ganar Almas Para Traer Almas A Sus Pies Porque Porque Un 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 Árbol Que No Da Fruto Dios Lo Desecha Dios Lo Desecha Y Lo Y Lo O sea Lo Lo Hace A un Lado Lo Desecha Como La Biblia Dice Cuando El Señor Jesús Desechó La Higuera Y La Maldijo Dijo Malditas Seas Porque No Das Fruto Eso Somos Nosotros También Aquí En 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 Tierra Nos Somos Esos Somos Como Esos Árboles Que Tenemos Que Dar Fruto Trayendo Trayendo Almas A Nuestro Señor Jesús No Alejándolas De Nuestro Señor Jesús Si Entonces Pues Esta En Esta Hora Yo Quiero Compartirles Un Salmo Que En La En Mi Biblia Es el Salmo 100 Del Capítulo 1 Al Capítulo 5 Que Es Completo El Salmo Dice Cantad Alegres A Dios Habitantes De Toda La Tierra Servid A Jehová Con Alegría Venid Ante Su Presencia Con Regocijo Reconoced Que Jehová Es Dios Él Nos Hizo Y No Nosotros A Nosotros Mismos Pueblo Suyos Somos Y Oveja De Su Prado Entrad Por Sus Puertas Con Acción De Gracias Por Su Por Sus Atrios Con Alabanza Alabadle Bendecid Su Nombre Porque Jehová Es Bueno Para Siempre Es Su Misericordia Y Su Verdad Por Todas Las Generaciones Si Dios Siempre Será Dios Por Siempre Por Todas Las Generaciones Y Siempre Su Misericordia Es Para Todos Si Pero Saben Debemos Saber Agradecer Hermanos También Debemos Saber Darle Gloria Y Honra Primero Que Nada A Nuestro Señor A Nuestro Señor Y Dios Jesús Nuestro Señor Jesucristo Jehová Dios Jehová Dios De Israel Si Entonces Este Debemos Alabarle Alabarle Y Glorificadle Como Dice El Salmo Dice El Salmo Que Cantad Alegres A Dios Habitantes De Toda La Tierra Y Servid A Jehová Con Alegría Venid Ante Su Presencia Con Regocijo Reconoced Que Jehová Es Dios Él Nos Hizo Y No Nosotros A Nosotros Mismos Pueblo Suyos Somos Y Ovejas De Su Prado Entrad Por Sus Puertas Con Acción De Gracias Por Sus Atrios Con Alabanza Alabarle Bendecid Su Nombre Porque Jehová Es Bueno Para Siempre Es Su Misericordia Y Su Verdad Por Todas Las Generaciones Entonces Jehová Dios Israel Es Bueno Es Bueno Y Siempre Está Ahí Para Para Ayudarnos Pero También Nosotros Debemos De Estar Listos Para Glorificarle Y Alabarle Aún Así No Haya Llegado La Bendición Aún Así No Haya No Haya Sido Respondida Esa Bendición Dios Dios Sabe Lo Que Tú Lo Que Tú Yo Y Todos Y Todas Personas Necesitamos Pero Dios También Quiere Quiere Gozar Gozar De Tu De Tu De Tu Alabanza De Tu Honra Y De Tu Y De Tu Gratitud Si Y Como Es Esto O sea Rindiéndole Rodillas A Dios Orando Por Por Los Hermanos Que Están En Este En Problemas En Aprietos Si Hay Muchos Hermanos En Muchas Partes Del Mundo Predicando Su Nombre Que A veces No Tienen Para Llevarse Un Pan En La Boca Mientras Nosotros Estamos Estamos Este En Las Iglesias Estamos En Nuestras Casas Bien Bien A Todo Dar Mientras Los Misioneros De Dios Andan Andan Por La Por La Tierra Por El Mundo Predicando Su Nombre Y A Veces Sin Tener Un Pan Para Llevarse A La Boca Si Entonces Nuestra Mejor Gratitud Que Podemos Darle A Dios Es Responder Sus Responder Sus Responder Las Bendiciones Que Nos Da Con Acciones Hacia Nuestro Prójimo Con Acciones Hacia Nuestro Prójimo Si Tú Tienes Un Si Tú Tienes Un Este Un Pan Pues Partirlo Y Compartirlo Con El Que No Tiene Si Tú Tienes Una Este Una ropa Que no Usas Compartirla Con El Que No Tiene Creo Esa 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 La mejor Gratitud Que Nosotros Podemos Que Nosotros Podemos Brindarle A Dios Dándole Gracias A Dios Comprendiendo Que Dios Nos Ha Ayudado Para Poder Nosotros Ayudar A Otros Si La Biblia Dice Que Nosotros Debemos Regresar La Dádiva La Dádiva Que Nos Ha Sido Dada Por ejemplo cuando yo conocía a mi señor Jesús y me hablaron de él yo tengo que hablar de él también a las demás personas ese fue un regalo de Dios ese fue una bendición de Dios que yo conociera de su palabra y conociera de su de su misericordia y de su amor que él que él tiene que él tiene para darme entonces cuando yo comprendí eso tengo que hablar a las demás personas de eso a las personas que no conocen aunque muchos te van a rechazar te van a rechazar pero eso ya es ellos con Dios tú ya cumpliste con regresar la dadiva de decirles mira a mí a mí el señor Jesús me ayudó y creo que también a ti te puede ayudar si eso es regresar la dadiva la bendición por ejemplo este yo hay momentos en que me he sentido pues este desesperado decir bueno qué voy a hacer en esta situación no sé qué voy a hacer qué voy a hacer en esta situación necesito necesito que Dios me ayude para esta situación y me o sea me o sea que Dios me ayude y quisiera que en ese momento pues me inmediatamente me respondieran y créanme hermanos que si lo ha hecho si lo ha hecho Dios me ha Dios me ha respondido al instante al instante me ha respondido Dios mis peticiones y por eso hoy quise hacer este video para glorificar y honrar darle toda la gloria toda la honra a mi señor Jesús porque ha puesto en esta tierra a una iglesia que todavía ayuda al prójimo si esa iglesia son muchos son muchos los que hay son muchos los que hay en esta tierra pero pocos se los encuentran o pocos los reconocen si yo hoy reconozco a una iglesia a la iglesia que nuestro señor Jesús ha puesto en esta en esta tierra a todos esos a todos esos hermanos en Cristo que son capaces son capaces de desprenderse de algo de algo aunque no le sobra aunque no le sobre si son capaces de de dar algo aunque no le sobre y darlo por amor no porque saben que Dios les va a ayudar que Dios les va a dar al 100 por 1 o más al doble no, no lo hacen por eso lo hacen por amor al prójimo si este yo le le doy las gracias a le doy las gracias a mi señor Jesús por todo esto y este y le mando un un abrazo un óxculo santo como dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles investigan esa palabra porque a muchos a lo mejor les va a parecer una palabra obscena como en algún momento me pareció a mi cuando la escuché por primera vez óxculo santo quiere decir un beso santo si un beso santo a la iglesia verdadera de mi señor Jesús por ser así por seguir su seguir su 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 ejemplo tomar su cruz y seguir a nuestro señor Jesús de verdad si y no ser como ese joven rico que por tener mucho dinero y por tener muchas posesiones no quiso tomar su cruz porque sabía que tenía que dejarlo todo y entregarlo todo a los pobres como nuestro señor Jesucristo le dijo si te hace falta algo ve y entrega todas tus posesiones y cuando lo hagas ven toma tu cruz y sígueme si ese joven no ese joven no soportó ese joven no soportó eso se tomó se dio la la media vuelta y se fue muy triste siendo que antes de eso le había dicho a nuestro señor Jesús que él que él seguía al pie de la letra las escrituras y ahí y ahí fue donde ahí fue donde donde su donde se topó con lo con lo más fuerte que no pudo sobrepasar que muchas personas si lo hacen se desprenden de algo aunque no le sobra a este hombre le sobraba y no supo desprenderse de todas sus posesiones porque su vida estaba en las su vida y su corazón estaba en las cosas materiales bueno hermanos pues este es un este es un mensaje cortito que iba a ser y se está haciendo un poco largo pero quiero este que ustedes escuchen esto porque yo yo he dejado de yo he dejado de predicar pero voy a volver a retomar otra vez las predicas en el nombre de mi señor jesucristo aunque sea no más para honrar y glorificar a mi señor jesús del diario aunque sea para abrir mi cámara y decirles gloria a dios porque dios es bueno gloria a dios porque dios ha puesto hombres y mujeres en esta tierra que sirven de verdad de todo corazón a nuestro señor jesús si que toman su cruz y le siguen si hombres que están dispuestos a darlo todo si yo quiero preguntarte tú a que estás dispuesto tú que estás dispuesto a hacer por seguir a nuestro señor jesús estás dispuesto a desprenderte de todo de toda esa materia que hay en el mundo pregúntatelo tú mismo y medítalo y ponlo en oración con el señor porque hay muchas personas que no que 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 les sobra y hay muchas personas que no tienen ni siquiera ni 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 algo para llevar a sus mesas si bueno pero en esta hora yo le quiero dar la gloria y la honra otra vez de nuevo a mi señor jesús y honrarlo y glorificarlo con este video que todos los hermanos en cristo lo escuchen porque este video es más que nada dirigido hacia la iglesia si más que nada dirigido hacia hacia la hacia la iglesia dormida no hacia los hermanos que están activos que de verdad están trabajando sino a los hermanos que están están inactivos están inactivos en las iglesias creyendo que nomás yendo a aplaudir y a a bailar y a y a este y a brincar como hoy se les ha dado en muchas iglesias brincar y dice aleluyar ecuménicamente como yo le decía a veces en un tiempo cuando yo estaba en este en chicago con con mi pastor este yo tenía mucho esa palabra aleluyar ecuménicamente si no sé si ustedes no entiendan que es el ecumenismo por ahí lo van a investigar o en algún momento podemos tocar poquito un tema de esos si pero nuestro señor jesucristo viene pronto hermanos tienen que levantarse de esas iglesias y salir a las calles a predicar su nombre con hechos si porque estamos en tiempos en tiempos en que en que en que se necesitan obreros en que como dice la biblia la mie es mucha la mie es mucha y los obreros pocos si y siendo que hay muchas iglesias llenas llenas en el mundo o sea mega iglesias como es que la biblia dice que la como entonces es que la biblia dice que la mie la mie es mucha y los obreros pocos porque dios quiere calidad no cantidad las las mega iglesias están llenas de cantidad desgraciadamente no hay calidad dentro de ellos la calidad que de verdad son esos hermanos en cristo que que hacen falta muchos muchos hacen falta si los hay pero hacen falta muchos más para predicar y para darle la guerra al diablo que Jehová Dios de Israel lo reprenda en esta hora si vamos a orar por nuestros hermanos en las naciones que están siendo atacadas por los por los movimientos islámicos satánicos que se han que se han levantado últimamente vamos a orar por los por los hermanos de las naciones que han sido azotadas por desastres naturales como dicen porque ya sabemos que hay mucha tecnología que ahora ya pueden hasta ocasionar un desastre pero vamos a orar por todos ellos vamos a doblar las rodillas un poco más vamos a a leer un poco más la biblia con más atención antes que todo pidiéndole el discernimiento y el entendimiento al espíritu santo de nuestro señor jesucristo para que él nos revele su palabra y su verdad que hay en en su biblia no nomás es abrir la biblia y ojearla y leerla así como si estuvieras leyendo un magazine no es primeramente que nada pedirle el favor al espíritu de dios que nos dé el discernimiento de entender esa palabra si para que esa palabra de fruto no regresa vacía este pues esto es todo hermanos este me estoy alargando mucho pero quiero estoy muy agradecido la verdad de de tantas bendiciones que que dios me ha dado no tantas bendiciones que dios me ha dado estoy agradecido y sorprendido en que tan pronto puede dios contestar y que tan tarde nosotros respondemos a su contestación si porque así así somos así somos no buscamos de dios cuando necesitamos si pero cuando pero dios no dios no es merecedor de de honra y de gloria y de alabanza como el salmo lo dice cantad alegres a dios habitantes de toda la tierra servida a jehová con alegría venida ante su presencia con regocijo reconocer que jehová es dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones amén para siempre su misericordia y su verdad es por todas las generaciones dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos si porque muchas veces muchos hermanos se van a glorear de ellos mismos oh yo lo hice yo prediqué oh si viste como saqué la plica bien bien bonita y oh mira mucha gente se acercó pero no le dan la gloria a dios si mucha gente se les sube a la cabeza cuando cuando predican y dijeron cosas muy elocuentes que la gente les aplaudió pero no le dan la gloria a dios eso es lo importante darle la gloria a dios por todo por todo bueno o malo que haya en nuestras vidas porque de todo dios nos está preparando dios nos está preparando aunque te sientas en la situación más difícil de tu vida y que quieras y que el enemigo el diablo que jehová dios de israel lo reprenda en esta hora quiera poner en tu cabeza decir mira dios ya te dejó ya te abandonó no es cierto no es cierto dios no te ha abandonado dios te está preparando te está preparando para para que seas un gran guerrero un gran un gran predicador un gran evangelista un gran orador un gran pastor un gran líder en tu iglesia dios te está preparando para todo eso pero más para salir a las calles a buscar esas almas que necesitan de que tú regreses esa bendición que dios te dio cuando se te reveló en tu vida si en las calles a los drogadictos a las prostitutas a los homosexuales a las lesbianas a los rateros a los sicarios a los a los a los isis a los isis si dios quiere que tú prediques a ellos dios ha puesto tantos medios en estos tiempos como son las redes sociales para predicar tu nombre para que tú te para que tú te te abras te 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 expandas en el en el en el en la predicación en estos medios también se puede si también se puede desde tu casa pero que tú lo quieras hacer si que tú lo quieras hacer regresar la la daiva y ser agradecido primero que nada ser agradecido y con el primero que debemos de estar agradecidos es con dios por habernos amado tanto al grado de subir a esa cruz por amor a nosotros si por eso es que les digo no fueron los clavos los que sostuvieron a nuestro señor jesús en esa cruz fue fue su amor su amor y misericordia hacia nosotros si eso fue lo que sostuvo a nuestro señor jesús en esa cruz bueno y este y por último pues hago un llamado a todos los a todas las personas que no conocen a nuestro señor jesucristo que puedan ver este video en algún momento les hago un llamado en el nombre de nuestro señor jesucristo vengan a cristo porque el señor jesús viene pronto viene pronto a esta a esta a levantar a su iglesia dios no dios no está tardado dios no está dios no está en tardanza sino está está retardando un poco su venida por misericordia de nuevo y por amor a nosotros para que muchos se salven si vuelvan vuelvan a cristo los que sean los que sean los que se han desviado los que se han alejado vuelvan al señor jesús porque él es él es él es él es él es el alto refugio él es el prado él es el prado seguro para nuestras para nosotros si vuelvan al señor jesús todos esos hermanos en cristo que se han alejado los hermanos y las personas que no conocen a nuestro señor jesús aceptenlo como su único y suficiente salvador porque vienen cosas más fuertes a esta vienen cosas muy fuertes lo de siria no es nada con lo que viene no es nada con lo que está por venir lo que sucedió en siria lo que sucedió en haití lo que sucedió en japón lo que sucedió en este en otras partes temblores catástrofes que han sucedido últimamente no es nada nada y es con lo que viene si vengan a cristo aceptenlo como su único y suficiente salvador y será la mejor decisión que puedan hacer en su vida si y pues esto es todo hermanos que jehová dios de israel los bendiga en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo un saludo un saludo un abrazo y un óbsculo santo a la iglesia del refugio de david en chicago linoise de parte del hermano ruiz del refugio de david misión oaxaca un abrazo a mi pastor a mi a su esposa este la hermana lourdes un abrazo a la familia días gracias por la por las bendiciones y por el apoyo que he recibido de ustedes en oraciones moralmente y si también económicamente porque no lo voy si ustedes me han ayudado mucho y han ayudado a muchas iglesias han ayudado a muchas iglesias por esto esto es por eso esto es un llamado poniéndolos de ejemplo a ustedes para muchas iglesias dormidas que están sin hacer la obra de dios ustedes están poniendo el ejemplo con lo que están haciendo la obra que están haciendo en el medio oriente la obra que están haciendo con los hermanos de otros países dios conoce sus obras y dios los dios los los va los va a premiar dios los va los va este los va este a exaltar cuando estén en su presencia van a decir ellos miren esta iglesia trabajó para mí si trabajó para mí allá abajo fueron ejemplo para todas estas iglesias mega iglesias llenas de hombres de hombres retractores burladores que no son que como dice la palabra de en los hechos de los apóstoles dice están entre nosotros pero no son de nosotros no son de nosotros hay muchos dentro de la iglesia no los puedo señalar a todos son muchísimos tendría yo que ser un pulpo para señalar a tanta gente un llamado a todos los pastores que se levanten en el nombre del señor jesús hacer la obra y que vean el ejemplo de la iglesia del refugio de david que está sirviendo en todas en muchas partes toda la gloria y toda la honra de nuestro señor jesucristo jehová dios de israel los bendiga hermanos y esto es todo amén